Che, ¿cómo estás Natacha? Bien. ¿Qué quilombo armaste? No podés armar esos quilombo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No, bueno, no podés armar esos quilombo. ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todo? La historia del quilombo chacujer. Yo no sé qué rompí. Pero no sé. Nunca pregunto a Kennedy. Yo llego y digo, ¿qué es? El otro día que voy a hablar de... ¿Puedo hablar de Faló? Nunca sé a Kennedy. No, pero... Dice que lo mataste a Kennedy. No, no, no. Dice que lo mataste a Kennedy. Todo puede pasar. ¿Quién quiere abrir el juego? ¿Alguno acá? A mi compañera, a mi compañero. Ah, bueno, yo le entiendo. Había salido como que ella bancaba el... Había un mail que hablaba de chicas y de una cifra que trabajaban en la noche. Y hoy le pregunté. Y lo único bueno, ella te va a contar lo que dijo, que ella habla de ella. Está bueno, porque acá todos se le hagan. No, siempre hablo de ella. ¿Resulta que sí? No, no siempre hablo de ella. Bueno, me habló el gato con vos. Ah, perdón. Sí, bueno, la cosa es que... Sí, me quedan divinas, ¿viste? ¿Resulta? No, no siempre hablas de vos, porque te encanta hablar de los demás, pero el tema es que vas a tener que presentar pruebas. Hola, mirá cómo hablo hoy. Hoy hablas. Hay bronca, hay bronca. Hablo porque si sos guapilla para pasearte por los programas, es guapita para decirlo ahora. Pero no hablo de vos. No hablo de vos. ¿No? ¿Estás segura? ¿No dijiste mi nombre y apellido? ¿Por qué no me llegó una carta de documento tuya? Porque lo vas a tener que probar en la justicia porque directamente vas a juicio, mamita. El buzón está vacío. Sí, 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 sí. Seguí con las botas. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, te quedan divinas, yo me la puedo con ella. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Por eso. Bienvenido. A mí me gusta la torre. Te la digo vos. Te la digo vos. Mi querida. No, las cosas que empezaron a rondar con un mail, que dicho de paso también, llega mail como decíamos hoy, del Chato Prada, de cosas como del Bailando, que son mentiras. Ahí así como un hackeo o alguien que me da algo. Y de repente, bueno, empezaron a caerme, que cayeron a mi cuenta. Si no me equivoco, creo que Pato de Concept Radio fue uno de los primeros en anunciarlo en Twitter, la lista, qué sé yo. Y bueno, la gente empezó a preguntarme, chique onda, y dice, cobras cuatro lucas. Entonces, el otro me dijo, y dije, está todo mal con ese Twitter y con los precios que está diciendo la famosa, pues estoy en la lista y yo cobro más caro. Eso fue todo. Y te vendes oro. Claro, pero yo había entendido. No, yo había entendido todas las cosas. Yo había entendido como que vos estabas manejando a las chicas. No, no, no. No, como que ella se había hecho cargo de... De que cobraban eso. De que ella había emitido el mail. Eso es lo que yo hablaba. Ahora... No, no, no. Digamos, del tema de las cosas lucas, me parece absurdo que todos podían que cobramos lo mismo. Acá hemos vivido situaciones, Cintia está ahí agazapada, está beligerante. Pero, bueno, a vos te pasó también con Rocío. Digo, ¿a ustedes de verdad les molesta eso, chicas? Les pregunto a todas. O sea, que se las tilde... Sí, a mí me molesta que una mina que es la menos indicada para hablar, salga a decir cosas sin pruebas. Entonces, estoy hablando, ¿sabés esperar? Ah, bueno. Que minas sin pruebas se van a decir y ensuciarte como quieren. Entonces, cuando hay minas como esta, que es la que menos dignidad tiene para hablar de los demás que se la pasan todo el día laburando. Entonces, ahí sí va a cosas más serias. Me molesta, depende de cuando... Hay veces que uno lo tira como agravio, pero... A ver, también depende de que venga, ¿entendés? Es como... No, no entienden. Hay minas que lo dicen en joda, no estoy hablando con vos. Sí, estoy hablando con lo que voy a decir. A ver, a lo que yo voy, digo, esto... ¿Ustedes llegan a la justicia habitualmente? ¿Vos vas a la justicia? Ah, no sé, yo tengo algún vacío, ¿eh? Yo con ellos sí. Matías Morla, que estaba recién en mi abogado y se lo... Ah, mira, ¿vos llegaste a la justicia? Encantado. ¿Con Rocío? Sí, 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 esa arquerosa está manejando ese tema. Pero la verdad, yo ya me olvidé, o sea... Ahí mirás que lo tiran en joda y ahí mirás que lo tiran haciendo daño, y haciendo daño a tu familia, como le pasó a Claudia, como me pasó a mí, y mirás que decidís justamente ella. ¿Daño a tu familia? Entonces ahí, sí, es como que te pones como loca y tomás cartas en el asunto. Y aparte también hay gente que le tenés que hacer el DNI últimamente, ¿entendés? Porque no saben ni quién son, ni están haciendo nada, entonces lo único que tiene que hacer una nota es el interés. Imaginás, Belén, te vas a hacer... ¡Ay, que te sentiste tocada! Ahora, ¿no es parte del juego esto? Digo, ¿no es parte del juego de este medio? Que pasen estas cosas, que digan de una cosa a una persona. Digo, todo el tiempo se dicen cosas de la gente. No, es común, yo digo lo que pienso, y lo que creo... Todo empezó por el caso de Leandro Santos, que no se hacen cargo, las chicas trabajan para él, y ella era una de las que trabajaban y preguntaron quién está trabajando. Disculpadme, mi amor, yo tengo otro representante y no se llama así. Yo con Leandro Santos, igual que todas las chicas, hemos hecho presencia. Así que, amor, poné las pruebas, poné las pruebas y dejá de suciar gente. No por una nota, porque estás muerta, mamita. Por eso. Bueno, también, bueno, este, había cadenas de favores, ¿no? Con lo de Leandro Santos. No, 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 que hay chicas que llegan a ciertos barcos, cadenas de favores. Y no es que es una prostitución sin dinero. Vos sabés que yo te conozco hace mucho. Sí, claro. Hay como una cosa muy interesante tuya, y hay otra cosa medio como oscura, digamos, que tiene que ver con esto. La cosa súper interesante es que vos realmente te haces cargo. En los últimos tiempos no ha habido nadie tan franco como poeta. Pero, me molesta la hipocresía y me molesta la zanata. Si desde ese lugar, vos estás parada en un lugar donde no hay minas que tengan ese nivel de franqueza, porque has dicho cosas y poniéndole el cuerpo vos. Sí, claro. Eso es maravilloso. Eso te para en un lugar maravilloso, es decir, ¿qué necesidad tenés después de involucrar, como en el caso de ella? No, 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 no involucro. Cuando me preguntan, preguntan de gente, y doy mi opinión, se me pregunta, estaba en el programa Marcelo Polino, no recuerdo, de que deje, bueno, hay gente que yo considero que está por cadena. No, 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 no fue eso. Dijo cualquier barbaridad. Para sentirse tan atacada. No, dijiste, cualquier barbaridad de mí, vas a tener que probar al delicia, mi amor. Y no te preguntaron. Pero vos te has hecho cargo... Vos te has hecho cargo... Sí. Esta chica, y bueno, obviamente, como su respuesta fue una agresión directa, donde también habló de drogas y otras cosas, entonces ya sí, entré en responder más su vida. Pero comentamos de dónde vienen las cosas. Cuídate la confusión, mamita. Escuchame una cosa, y Horacio, ¿qué opinás de todo esto? Así se dice. Pero además hay un enfrentamiento, aparte, es veloce el bravito, porque salta Cintia y... O sea, yo, viste, no te dan tiempo, yo vengo todavía con la otra frecuencia. Como que la penisa está bien, tío. La penía de mujeres y los hombres no nos queremos meter. No, no. No nos gusta y por eso no me gusta el boxeo femenino tampoco. Sí, ¿no te gusta? No. No tú te loco femenino. ¿Cómo se van a pegar las mujeres? Tienes ganar de los pelos. ¿Cómo se van a agarrar a la penía? No, bueno, sin creer. No, bueno, sin creer.